Oye, Kyle, ¿tienes visita? ¿Stan? Kyle. Hola, Stan. Amigo, lo siento. He sido un amigo de mierda. Extraño a mi compañero. Tenías razón. Adam Sanders no es gracioso. ¿Stan, estás bien? Sí, amigo, ahora lo entiendo. Veo lo patético que fui cuando todo parecía una mierda. En serio, Stan, eso es genial. Pero, Kyle, todo es una mierda. De verdad. Por los alienígenas con inteligencia artificial, tú y yo lo vamos a cagar todo. Amigo, ¿estuviste bebiendo? No me estás escuchando, Kyle. Debemos hacer una cosa. Y todo regresará a la normalidad. Es demasiado tarde. Las cosas se van a volver atrás. Estoy con hamburguesas Carmen. ¿Hamburguesas Carmen? ¿En serio? ¿Qué tipo de mierda es ese? ¿Ves? No haces el nuevo. Mírate, mírate lo que te convertí. ¿Todo bien, Kyle? Sí, bien. Vamos a necesitar más hamburguesas. Sí, sí, ya voy. Vamos, Kyle. Se trata de nosotros dos, ¿recuerdas? Mira, las cosas cambiaron por aquí. A veces, el único modo de seguir es hacer un giro inesperado. Vete a cagar, Kyle. Eres una mierda. Uy. Kyle, te quiero. Pero eres una mierda. Vete a cagar. Te quiero.